Amigos, la casa real que inspiró la serie de Netflix Vigilante no tiene un túnel secreto. Además, en la historia real la familia nunca llegó a vivir ahí. Y sí, el padre de la familia escribió una de esas cartas, pero no es la que la serie nos cuenta. Si quieren saber todo lo que la serie adaptó en comparación con la historia real, quédense en este video, porque... La realidad puede ser más interesante que la ficción. Acabo de ver la serie de Netflix Vigilante, que por cierto me gustó. Básicamente trata sobre una familia que decide irse a vivir a la casa de sus sueños. Y de pronto les empiezan a llegar cartas anónimas muy intimidantes, todas firmadas por alguien que se hace llamar el Vigilante. Y la serie trata de buscar quién es esa persona. La serie está basada en el artículo que escribió Ravis Widiman en el 2018 para la revista New York Magazine. Les dejo el link en la descripción por si quieren ir a leer todo el artículo completo. María y Derek Brodus son los nombres de los protagonistas en la vida real y tienen dos niñas y un niño. La familia le pidió a Netflix cambiar ciertos datos personales, empezando por los nombres, y otra cosa es que ellos ya vivían desde antes en Westfield. Además, no tenían problemas económicos porque Derek era vicepresidente de una empresa de seguros y la verdad le iba bastante bien. La casa en la vida real no era tan grande como en la serie, pero para mi gusto sí era muy bonita y suficiente. Además, no tenía alberca. Los Brodus nunca vivieron ahí a como en la serie se muestra porque en junio de 2014 empezaron con las remodelaciones y un día después fue que llegó la primera carta del Vigilante. Y eso hizo que no se mudaran hasta resolverlo por el bien de todos y en especial de los chicos. Aquí viene una parte que la verdad me gustó como la abordaron en la serie porque fíjense, John Graff, ustedes se acordarán de ese personaje. En la serie nos lo muestran como la persona que pudo haber sido o que es el Vigilante. Este personaje hace referencia a un hecho de los 70 que también pasó en Westfield. Su nombre real era John List y ya como en la serie, él en la vida real sí le quitó la vida a su familia. Se mantuvo prófugo de la justicia por mucho tiempo hasta que finalmente lo encontraron. Pero todo esto lo hizo fuera de la casa de Boulevard 657. De hecho, él y su familia no tienen nada que ver con esa historia. Solamente que la serie los quiso incluir porque este sí fue un hecho que también perturbó a la gente que vivía en Westfield. Peggy Lanford era una de sus vecinas, tenía 90 años de edad y era viuda. Uno de sus hijos era Michael, quien sufría esquizofrenia. Y Abby era otra de sus hijas, quien era agente inmobiliaria y conocía perfecto la casa. Creyeron que se había enojado por no haber sido ella quien vendiera la casa y ganarse una buena comisión. Fue sospechosa por mucho tiempo, aunque su ADN no cuadró con el ADN encontrado en las cartas. Con todo el escándalo que eran esas cartas, los Brodus no podían vender la casa porque nadie quería vivir en ella. Así que en el 2018 intentaron derribarla y construir dos casas pequeñas en ese mismo terreno. Pero como la casa era histórica, no les permitieron eso. ¿Se acuerdan de Dakota? Este personaje es ficción. De hecho, los Brodus nunca contrataron a alguien para ir a instalarles cámaras de seguridad y todo esto. Finalmente, la casa fue vendida por $950,000 dólares. En la serie, Derek admite haber escrito una carta para su casa firmada como el vigilante. Pero en la vida real, la escribió para mandarla a todas las casas de sus vecinos. Iba dedicada al vigilante firmada por la familia Brodus. Él estaba cansado de tantos señalamientos y la carta fue simplemente para desahogarse y despedirse del barrio que tanto a él como a su familia los había hecho sufrir. Los vecinos entendieron su molestia y no hubo represalias contra él. En el 2020, los Brodus pidieron a la policía cerrar el caso y que les regresaran las evidencias. Pero la policía les dijo que no. Porque aunque el caso no estaba activo, seguía abierto. Y en cualquier momento, se podría recibir alguna otra carta del vigilante. Y desafortunadamente, hasta el día de hoy, se continúa sin saber quién rayos es el vigilante. Amigos, ¿ustedes se atreverían a vivir en una casa donde llegan ese tipo de cartas? Soy Ernesto Ramírez, gracias a toda la gente que está llegando a este canal. Suscríbanse y síganme en todas las redes sociales. Como por ejemplo, lo hace Diego, que de hecho es una de las personas que más ha estado activa en este canal. Y que él quiere decir en este video la frase de este canal. Hola chicos, soy Diego. Y recuerden que la realidad siempre puede ser más interesante que la vida. Saludos. Saludos.